Hola como están, soy Tarcicio Sañudo y esto es Post and Fly Show Pues el día de hoy tenemos un video que me llevan pidiendo muchísimo Y es como lograr que las tomas de drone se vean bien en formato vertical Y si eres de los que piensa que no tiene ningún sentido hacer videos verticales Te lo prometo que estás perdiendo una oportunidad de crecer tu contenido No se trata de que te vuelvas viral, pero sí de que puedas llegar a más gente Ya sea para que te conozcan, para que te conozcan como fotógrafo, para que conozcan tu trabajo La realidad es que hoy en día el formato vertical en Reels, que es así Instagram En Shorts, ahora aquí en YouTube y obviamente en TikTok Tiene un alcance orgánico mucho mayor Entonces es importante que intentes Y aquí te voy a explicar como, pero quería hacer un video como con todos los movimientos que hago Porque hay algunos que hago con giros y varias cosas Y me di cuenta que iba a durar horas Entonces va a ser una pequeña serie Que la dividiré en por lo menos dos videos Pero si veo que el segundo también se va largo Será en tres, pero no te preocupes Con este vas a aprender lo más importante Para saber como adaptar, como hacer algunos ajustes Hasta algunas animaciones y exportarlo en las diferentes plataformas Que luego me reclaman ¿Por qué Premiere no? Pues bueno, aquí lo vamos a ver en Final Cut Al principio y te recomiendo que lo veas completo Porque varias cosas que vamos a ver en Final Cut Pues son exactamente igual en las siguientes Y es bueno que entiendas como todo el proceso Entonces va a ser Final Cut, va a ser Da Vinci, va a ser Premiere Y también CapCode, que es una aplicación mobile Entonces de verdad te recomiendo que lo veas completo Es un video de esos que denomino que tienen valor de webinar Y pues están gratuitos aquí en YouTube Así que vamos primero con Final Cut Para que entiendas como se puede trabajar El contenido vertical que viene de tomas horizontales Rápidamente como paréntesis Si tu tienes un Mavic Pro Puedes girar la cámara y hacer las tomas en video ya vertical Y pues ya se vuelve mucho más fácil todo Pues la realidad es que los demás drones no tienen esa característica Así que bueno, vamos con la primera parte del tutorial Ok, vamos a empezar con Final Cut de la forma más sencilla Que es simplemente una sola toma Entonces primero vamos a crear un proyecto Desde las últimas versiones Final Cut ya tiene una opción de vertical Pero si no es el caso, te vas a quedar personalizado Y rápidamente nomás hay que invertir los números Es 1080 x 1920 Pero no lo vamos a hacer así porque es muy fácil Teniendo las opciones Los vamos a vertical Y por default normalmente te lo ponen 720 o 1280 Siempre fíjate que sea 1080 x 1920 Ya que tenemos la toma que queremos En este caso esta Si es bueno que obviamente edites un poquito Aquí por ejemplo al principio hizo un movimiento diferente Y ya hasta que voy totalmente en línea recta Lo voy a bajar Lo puedes bajar con W O también con el mouse lo avientas Entonces ya lo tenemos Revisamos la duración Que no dure más de 15 segundos Cuando sea una sola toma Nos vamos a ir aquí a conformado espacial Y le ponemos ninguno Para ver el tamaño real de nuestra imagen Comparada con la del proyecto Entonces nos damos cuenta que es casi del tamaño Pero no es un poquito más grande Y eso normalmente de 4K a Full HD en vertical Recuerden es el 90% Ya que lo tenemos es bien sencillo Yo lo que te recomiendo es que no le pongas música Esa se la vamos a agregar en Shorts En Reel o en Instagram Y lo que me preguntan de la calidad Lo único que yo hago es Ajustes Y no le cambio Bueno al menos que estuviera en ProRes Es H.264 Y listo Exportas normal en H.264 Le ponemos lo ver a TikTok Y listo Ahora vamos a hacer algo diferente Y en este caso Tengo una toma Que se me cruzó una gaviota Y quiero digamos Centrar la gaviota todo el tiempo Entonces vamos a hacer una pequeña animación Y esto es algo importante Como ejemplo Para que ajusten la toma En lo más importante En el primer ejemplo Como todo estaba bien al centro No hubo que mover nada Pero si es importante Que podamos nosotros ajustar Porque no siempre va a quedar En el cuadro Lo que queremos Realmente Entonces en este caso Igual creamos otro proyecto Le ponemos Igual ya está Y ahí si Como ya lo hice la última vez Está en 1080 Le ponemos A B Y listo Ahora bien Vamos a bajarlo Y le vamos a poner Ajustar Entonces esto es bien importante Recuerden Aquí si le quiero dar 90% Y pues aquí Está el sol Ok Pero pues no está Nuestro Digamos Sujeto principal Que es la gaviota Entonces nosotros Nos vamos aquí a posición Y le podemos mover Entonces si nosotros Lo dejamos así Pues está bien Pero que pasa Que desaparece rápido Entonces les voy a enseñar A hacer pequeñas animaciones Para que Para que puedan ustedes Pues seguir un objeto Entonces tenemos ese juego Al fin y al cabo Podemos mover nuestro cuadro Porque solamente Está en cuadro Esta parte Entonces Le vamos a picar aquí En Al lado de posición En este rombo Y vamos a crear un keyframe Entonces cuando salga Nos vamos a ir como hasta acá Aunque Aunque se haya tardado Un buen rato Vamos a buscar ahora Y vamos a ir moviendo Nuestro cuadro Para ver Dónde está Y seguimos Y yo creo que un poco más Si vuelvo a hacer otro movimiento Lo que te recomiendo Es que Le piques aquí A la de atrás Y lo quites Para que no haya tantos keyframes Porque si no No va a ser tan limpio El movimiento Vamos a ver si queda bien Y vean Parece que lo estamos siguiendo Con ¿No? La Con la cámara Luego Vamos a ver si sale Salió un poquito Entonces si me voy a ir hasta acá Para que nunca salga Y lo mismo Le pico a la izquierda Y le quito el keyframe anterior ¿Para qué? Para que solo sea un mismo movimiento Hasta el punto más largo Pero Vean lo que pasó Se me salió un poco de cuadro Entonces si le voy a dar Un poco de colchón Y yo creo que con esto Ya quedó Vamos a ver si no queda muy No Miren quedó bien Quedó perfecto Y vamos a seguirlo Ahora un poco más Hasta que salga de cuadro Yo me iría hasta aquí Al centro ¿Por qué? Porque sé que En la toma Normal Sale de cuadro Y ya me quedo Con el puro sol Entonces vamos a ver Cómo quedó Quedó muy bien Ahora vamos a hacerlo Igual en Final Code Con una toma cenital Y esto es bien importante ¿Por qué? Porque aquí Si vamos a aprovechar El cuadro completo Al ser una toma cenital La posición es indistinta O sea Si nosotros giramos la imagen Las cosas no se van a ver Al revés ¿No? Porque estamos viendo En una perspectiva Diferente Ahorita lo van a entender Entonces Vamos a ponerle aquí Proyecto igual Ya lo teníamos Vertical ¿No? Y cenital Entonces ¿Qué va a pasar? Que si nosotros bajamos la imagen Pues se va a ajustar Ya les habíamos dicho Y pues si le ponemos esto Dices Ah no queda mal Pero ¿Qué tal si quieres aprovechar Tu encuadre completo? Porque al fin y al cabo Muchas veces Pues tú grabaste ¿No? Pensando en el encuadre completo No pensaste en vertical Hay veces que va a ser bueno Que piense en vertical Aunque estés grabando en horizontal ¿No? Pero bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a girar Hacia donde nos gustaría Que esté nuestra imagen Entonces aquí es menos 90 O podría ser 90 Dependiendo ¿No? Hacia donde queremos Yo quiero que esté del lado izquierdo La playita ¿No? Lo ponemos menos 90 Entonces aquí Como está al 100% Está muy grande Pero vean lo que va a pasar Si nosotros nos vamos bajando Y lo ajustamos aquí Es hasta el 50% Pues vean lo que pasa Ya tenemos nuestro encuadre completo Y se cuenta bien ¿Por qué? Porque es cenital Y es algo que seguramente Han visto mucho en mis videos ¿No? Y listo Entonces lo mismo Aquí no sé Vamos a hacer otro efecto Porque está muy largo No queremos que dure tanto Pero ponle que si queremos que Eh... Ver pues todo el recorrido Pero vamos a hacer varias cosas Una Nos vamos a ir primero aquí A este relojito Que está aquí en medio Le vamos a poner Invertir clip ¿Por qué? Porque quiero que sea de abajo Hacia arriba ¿No? Y después ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acelerarlo Le vamos a poner Aquí en el 15 Y como ya tenemos esta barrita Lo único que vamos a hacer Es picar aquí ¿No? En la parte verde Del lado derecho Y lo vamos a ajustar Otra forma Que podríamos hacer Es simplemente Picarla aquí Y ponerla inversa rápida Cuantas veces Otra Si no tuviéramos La parte de esto O sea Si estuviera Sin este Digamos Retime Que es una barra Aquí mismo le podemos poner Que sea Eh... La velocidad A 12x tal Otra cosa es que Si nosotros queremos sacar La línea del tiempo De velocidad Le ponemos Comando R Y nos aparece Entonces aquí Lo que quiero es ajustarlo Para que dure 15 segundos Exacto Entonces nos vamos A los 15 segundos exactos Que son por aquí Son aquí Y yo creo que ya está ¿No? Un poquito menos Exactamente ahí Lo ajusto Y listo Ya la tenemos Igual Exportamos Cenital Y listo Ahora les voy a enseñar Algo rápido Que solamente es En Final Cut Para poder convertir Cualquier secuencia Horizontal O sea Con edición Que tengas ya Con efectos Con lo que tú quieras En vertical Y te lo ajusta Utilizando Una cosa Bastante interesante Solamente para Final Cut Ahora vamos a hacer algo Una prueba ¿No? Esto digamos Imagínense que es un video Un poco más complejo Que editaste Que lo tienes En horizontal Y lo quieres Pasar de forma Más fácil Y no tener que Tener que ajustar Absolutamente todo Hay una forma De hacerlo Que lo hace Utilizando Final Cut Inteligencia Artificial Para esto Lo vamos a seleccionar Y le vamos a poner Duplicar proyecto Como Es bien importante Que lo seleccionemos El proyecto Duplicar como Y entonces Nos esperamos A que Nos salga esto Y le vamos a poner Vertical Ok Abajo Que sea 1080 Y le ponemos Con formado inteligente Entonces le ponemos Aquí a este Que se llame El A vertical Y pues otra vez Sería vertical Pero bueno Da igual Le ponemos el nombre Y va a hacer esto Se va a tardar un poco ¿No? Analizando la línea El tiempo Para ajustarla Y normalmente Pues va a reconocer Objetos importantes Cosas Y ya después Nosotros Pues lo podemos ajustar Entonces vamos a ver Como lo hizo Le damos doble clic Y vean Como ajustó La verdad No lo hizo Nada mal Nosotros Podríamos escoger Algunos puntos Más importantes Pero Insisto Aquí por ejemplo Vean como si Pues tenemos Los objetos Más importantes Puede ser Que no te guste Por ejemplo Este dices No es que este Si quiero que se vea Un poco la montaña Pues lo ajustas Pero ya te hizo Un poco el trabajo Y ya no te lleva Tanto tiempo ¿No? Y aquí vean O sea Fíjense como No todos Están en el mismo punto Dependiendo La imagen Escogió En que No sección Quería poner ¿No? El encuadre Y listo Ahora vamos a hacer Rápidamente En Da Vinci Lo que quiero hacer Como Por eso les dije Que lo vieran completo En Final Cut Pues más que Solamente la herramienta Final Cut Es importante Ver la lógica Con la cual Voy trabajando Para que las mismas Herramientas Que vieron aquí Pues aquí Lo apliquen Entonces de entrada Primero pues tenemos Que crear nuestro Proyecto ¿No? Aquí es diferente Entonces aquí nos vamos ¿No? Ya que estamos A Project Settings Y aquí si tenemos Que hacerlo manual No nos da la opción De hacerlo como Ya entonces 1080 x 1920 Súper importante Ya lo tenemos Y entonces lo que vamos A hacer aquí Es adaptar Vamos a edición Entonces vamos a coger Otras tomas Y pues no sé Esta Vamos a jugar ahora Con esta ¿No? Entonces en este caso Tenemos esta imagen ¿No? La duración Lo que sea Pues bueno No siempre Y esta digamos Que nos va a servir Para varias cosas Primero Si la queremos ajustar Igual que en Final Cut A que ocupe todo Nos vamos acá abajo En Scaling Y le ponemos Crop Entonces eso ya lo está haciendo Del tamaño real ¿Ok? De entrada Esta al ser cenital ¿No? Prácticamente cenital No importa Vamos a girarla Entonces ¿Dónde la vamos a girar? Pues en rotación Vamos a girarla Y la vamos a poner En menos 90 Y ahora si la vamos a hacer Más pequeña ¿Por qué? Porque recuerden Que lo teníamos Entonces ahí para hacerla Más pequeña Nos vamos aquí a zoom ¿No? Entonces estamos viendo Todas las mismas herramientas Que hacíamos allá ¿No? Como se ajusta Entonces aquí ya lo tenemos Y podríamos exportarlo Lo más fácil Y más para cosas Para Real Quick Sport Y le ponemos H.264 Exportar Y listo Entonces vamos a escoger Otra toma Ahora una normal Que digamos Queremos que se vea De frente Entonces lo mismo ¿Qué pasa? Pues la pone aquí Y le vamos a poner Que en escalada Le ponemos cropeo Y aquí le podemos bajar Un poquito Y recuerden Si queremos Que es exactamente El tamaño ¿No? Aquí le bajamos Y ya Entonces ¿Qué pasa? Que pues no está bien Centrada nuestra imagen Entonces ¿Cómo la vamos a centrar Aquí en posición? La centramos Y podemos hacer Las mismas animaciones Vean ¿No? Si queremos Aquí no es demasiado Lo que tengo que animar Ahorita vamos a ver Otro ejemplo Pero bueno Lo quiero totalmente Al centro Le muevo Recuerden Igual que en Final Cut Aquí le piqué Al rombo de posición Y vean lo que pasa ¿No? Se mantiene totalmente Al centro Otra cosa Pues vemos Vamos a hacer otra diferente Vamos a hacer con esta Que es este barco Girando Lo mismo Nos vamos hacia abajo Le ponemos escalar Cropeo Y pues vamos a ponerle El tamaño que queramos Y lo vamos a centrar Posición Pues ya que está centrado Le vamos a picar En el rombito este Y Vamos a irle moviendo Ya saben Ahí Un poquito para acá Y Listo Entonces si ven Que el movimiento Está raro Quiten por ahí Algún keyframe Para que no esté Para que se vea Como un movimiento De cámara limpio Entonces si lo vemos Pues quedó bastante bien ¿Ok? Entonces esto sería Para estas animaciones Que hicimos ¿No? En el caso del Que era con la gaviota Ya simplemente Le ponemos Quick Sport En H.264 Y lo exportamos Si tú en Premiere Quieres saber Cómo se hace Vamos a hacerlo También un poco rápido Pero vamos a ver Las herramientas en general Yo no suelo usar Premiere Entonces tampoco es que sea Un experto Ni mucho menos Ya que tenemos Premiere Nos vamos a nuevo Y ponemos secuencia De este lado No vamos a encontrar Absolutamente nada Que nos pueda ayudar Entonces tenemos que ir a ajustes Y en modo de edición Nos vamos hasta arriba Donde dice personalizar Entonces ahora si Nos va a dar chance De hacerlo como queramos Le ponemos 29.97 Y recuerden Que Full HD Entonces es De horizontal Es 1080 Y vertical Es 1020 Entonces de esa forma Ya vamos a tener Una secuencia ¿No? Como la tenemos Aquí lo que vamos a hacer Es que cuando pongamos Lo que queramos editar Hay que ponerle Mantener los ajustes Entonces no lo va a ajustar ¿No? Y no vamos a tener que hacer Lo que hacíamos En el siguiente Entonces ponle que Pues esta ya está ¿No? Ya tenemos nuestra toma No tenemos que hacer Ningún ajuste Pues de aquí ya lo exportaríamos ¿No? Y aquí te va Mi recomendación Igual Para que se vea En la mejor calidad posible Para que sea Lo más similar A donde lo vas a subir Le pones exportar medios Y si estás en QuickTime Quita ese Y ponle H.264 Y listo Coincidir No lo muevas absolutamente Nada más Y lo pones en cola Y lo exportas Lo mismo Para animar posición Y todo Es exactamente igual Nosotros vamos a poder Hacer keyframes ¿No? Picándole aquí En el tiempo Y moviéndole ¿No? Si nosotros ahora La ajustamos Pues va a hacer Esos movimientos ¿No? Entonces Nomás en la parte Aquí de efectos posición Lo mismo con el tamaño Aquí lo vamos a ir ajustando Y rápidamente Les quiero enseñar Algo que se me había pasado Aquí en Premiere Porque si nos vamos a ajustes Pues no No vamos a tener Nuestro ajuste Vertical El que hicimos Vamos a tener que volverlo a hacer Entonces ya saben Es 1080 Por 1920 Pero vamos a hacer esto Guardar ajustes Entonces ya ponle vertical Y ya cada vez que lo hagas en Premiere Ya lo vas a tener En los que son personalizados ¿No? Aquí está Personalizado Lo abres así Y ya Cada vez que hagas una nueva secuencia Ya no tienes que hacer eso Lo tienes acá abajo En personalizado Y listo Otra forma de hacerlo Es en CapCode ¿Por qué? Porque si lo subimos tal cual Directamente Por ejemplo en TikTok Vamos a probar Y no la podemos ajustar Inclusive si nos vamos después ¿No? No hay nada que podamos hacer aquí Para eso existe CapCode ¿Ok? Entonces si nosotros importamos cualquiera Vamos a importar esta por ejemplo Vean lo que va a pasar Pues nos los pone igual ¿No? Reconoce que es wide Pero es bien fácil Nos vamos acá donde dice formato 16.9 Y ahora sí Ya convierte la secuencia en 16.9 Y nosotros Vamos a tocar con los dedos Y lo vamos a hacer más grande De forma manual Y listo Ya lo tenemos Entonces si queremos ya importar esta Es importante La verdad te recomiendo Que siempre le borres al final Lo de CapCode Pues nomás le ponemos aquí Podemos hasta subirle la resolución Si queremos Le ponemos En la flechita hacia arriba Lo exportamos Y listo Se va a ir al carrete O ya directo aquí Podríamos ir a Por ejemplo a TikTok Nos da la opción Y ya subirlo directo a TikTok Aquí podríamos hacer muchas más cosas Pero por ahora Vamos a hacer solo esto Ahora al igual que lo hicimos En la computadora Aquí vamos a hacer una pequeña animación Para mover el encuadre De lo que queremos ver Entonces vamos igual Es un barco Una lanchita mejor dicho Lo vamos a poner Lo vamos a ajustar Y pues si podemos Digamos mantenerlo Vamos a ver Le damos play Y vamos a mantenerlo Todo el tiempo al centro Recuerden siempre borrar al final Lo de CapCode Entonces vamos a poner igual Lo seleccionamos Le picamos con el dedo Abajo a la secuencia Le ponemos un rombo No aquí está bien al centro Y al final Pues queremos que siga en el centro Entonces nomás le ponemos esto Y vean lo que va a hacer Va a mantener en el centro Porque va contrarrestando Con la animación Que hicimos nosotros Y lo mismo Le damos a exportar Y lo tenemos Solo para reforzar Lo que hacemos es Obviamente seleccionar La toma Ya saben Picando la secuencia Y arriba está el rombo Que son los keyframes Picamos uno al principio Y otro lo podemos poner al final O simplemente Compone uno al principio Y en la parte Donde queramos Volver a ajustar Movemos con los dedos La toma Como le hicimos aquí Ya te crea un nuevo rombo Cada vez que muevas algo En diferentes partes del tiempo Te hará Y te pondrá algún rombo Pues muy bien Espero que hayan aprendido mucho Y les repito Esta es la primera parte Y la segunda parte Vamos a ver Cuestiones de cómo hacer los giros O cómo hacer Ediciones al beat Fuera de las aplicaciones Porque muchas de las aplicaciones Tienen modos automáticos Pero si quieres En mejor calidad Y aparte Poderlo llevar A diferentes plataformas Porque por ejemplo Si tú haces algo en TikTok Lo descargas Va a tener la marca de agua Aunque sea tu contenido Entonces luego es bueno Hacerlo por fuera En CapCut O la verdad Donde sale mejor Es en Premiere En Final Cut ¿No? ¿Por qué? Y en DaVinci Porque vas a tener Una mejor calidad En CapCut Ya se comprime Un poco más De lo normal Como vieron Pues exportamos Todos sin música Y esto es porque Yo les recomiendo Que en cada aplicación ¿No? Aquí por ejemplo Vamos a ver rápidamente En TikTok Entramos Y al agregar el video En esta parte Le podemos poner Un sonido Y podemos escoger Diferentes canciones Algunas que sean más virales O las que queramos Y le agregamos Y eso nos puede ayudar A veces a que se haga Más fácil viral Y también pues a poner Música comercial Sin ningún problema En el caso de Instagram Son los Reels Y es igual Le ponemos También la música Me gusta más La forma en la que Podemos seleccionar Las secciones De música Por ejemplo De Instagram En TikTok Nos los limita más Y aquí podemos Desde el principio Hasta el final De la canción Escoger la sección Que queramos Y listo En el caso de Shorts Es el de YouTube Se hace también Desde la aplicación Por medio de Shorts Lo agregamos El video Y también le podemos Poner música Aquí hay menos opciones Yo creo que va a ir creciendo Y a veces Por ejemplo Si tú Lo haces más de 15 segundos Y escoges una canción De aquí A los 15 segundos Se va a cortar Es decir Por ahora Solamente deja Que las canciones Aunque diga Que dura 3 minutos Que estén 15 segundos Eso para que lo tomes en cuenta Y bueno Pues eso sería todo Si eres nuevo Por favor suscríbete Y pica la campanita También si quieres Aprender de drones Abajo están Los webinars que tengo Tengo ya muchísimos Donde créeme Que vas a aprender Con una inversión La verdad que no es nada grande Hay de todo tipo de webinars Y pues nada Les mando un fuerte abrazo Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau